y ya estamos de regreso en tu programa más retorno por el canal 42 de full tv solamente por telefónica del sur exactamente Lalo y ahora seguimos con más aquí te suena cuando yo digo voy caminando sin saber o cuando escucho pa 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 música chilena Música chilena para todos ustedes ¿Por qué? Porque el día 4 de octubre Que este fue el martes pasado Se celebró el natalicio De Yoleta Parra Son 100 años ya, entonces Ese es el motivo de la aceleración de la música chilena Buena Así es que chicos, estuvimos en esa actividad Así es que, ¿vamos a él? ¡Véamolo! Ponlele play, dile Muy bien, nos encontramos a la afuera del gimnasio Gil de Castro Estamos aquí porque queremos ver como los valdivianos Celebran el día de la música chilena Y además en este importante día, 4 de octubre Se celebra también los 100 años del natalicio de Yoleta Parra Vamos a ver como se vive esto Aquí es más retorno Muy bien, nos encontramos con Carlos del colectivo Cuarzo En este momento se encuentran realizando una pintura, ¿cierto? De Yoleta Parra en su conmemoración del natalicio Carlos, cuéntanos ¿Cuál es la importancia, ¿cierto? De que se haya involucrado a Yoleta Parra Con el día de la música chilena? Precisamente, se cumple en 100 años El atelicio de Yoleta Parra Y la importancia que tiene Yoleta Parra en la música es importantísimo Por eso quisimos realizar este mural en honor a ella A su música Y en lo que representa a ella en la cultura, en el arte ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? ¿Cómo pueden describir esta obra? Es como una descripción narrativa de su música Una narrativa visual de su música El corazón que representa la fuerza de Yoleta Parra También los temores La tristeza igual Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar Para que nunca más en Chile Para que nunca más Para que nunca más en Chile Para que nunca más Bueno, nos encontramos con el vocalista de Sol y Lluvia ¿Cómo estás? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo se siente este día de la música chilena? Bueno, súper potente A pesar de que no habría gustado más que hubiera sido al aire libre En Valdía hay que protegerse porque de repente hay lluvia y sol Así que es bien potente Pensar que son 100 años de Violeta Parra Una maestra Alguien que nos enseñó a cantar en chileno A preocuparnos de la alegría y las penas de su pueblo Yo creo que para nosotros es muy emocionante Haber estado en algún punto de Chile Celebrando esos 100 años de la Violeta Parra Sin lugar a dudas ¿Pero usted cree, tiene alguna crítica también Cómo se ha venido dando, cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? ¿Ha cambiado un cambio de paradigma Desde la música que se hacía antes De la música que se hace hoy Con los cassettes y ahora también con el internet? ¿Qué opina usted de la música chilena? ¿Sería un 20% más también de presencia en radios nacionales? Bueno, yo creo que el 20% fue una recuperación de territorio importante Porque el problema es que tenemos una dictadura del dinero súper fuerte Y los que tienen el dinero Tienen los medios y ponen la música que a ellos les interesa poner Que es bien probable que no sea Violeta Parra Vamos a ver cómo la gente ha vivido estas horas Estas primeras horas que son de la celebración de la música chilena acá en Valdivia Acompáñenme Hola, hola ¿Cómo se vive la música chilena en Valdivia? Bien, buena música antigua, buena, del bolso y todo Pero buena música Acabamos de escuchar a Sol y Lluvia ¿Qué tal? No, me encanta Grupo bueno, música chilena, folclórica Falta más música como esta, la radio Quizás, ¿cómo ves tú? Hoy día se celebra la música chilena ¿Cómo ves tú el contexto de la música chilena aquí en Chile? Yo pienso que debería haber más cultura aquí en Chile Más música chilena Porque de repente llega música de afuera de repente Y de repente no vemos la música, la cultura que hay en Chile Porque así, música folclórica, la cueca, no se ve Escuchamos mucha música de afuera Bueno, recién bajado del escenario, nos encontramos con los chicos ¿Cuál es la importancia de estar participando en esta actividad el día de hoy aquí en el gimnasio Gil de Castro? Bueno, la importancia primero que todo fue una invitación que nos hizo el Consejo de la Cultura Para nosotros igual es como importante meter lo que es la rama urbana Que es el Hip Hop Que igual es como netamente música Claro, es música Queremos igual dar a conocer también lo que es el estilo que hacemos nosotros Que igual es como más liberal No solamente llegar y tirar letras como Claro Eso Entonces una de las importancias, cierto, de que ustedes estén tocando en este momento Es que la hayan sido integrada y también el estilo de música que ustedes proponen Otra cosa que me gustaría saber, ¿qué opinan ustedes de la celebración del día de la música chilena? Pero también se celebra junto al natalicio de Violeta Parra Cuéntenme la importancia de esto De que se tome a Violeta Parra como un referente y se celebre junto a la música chilena Y también, ¿cómo ven ustedes que está hoy la música chilena? Yo encuentro que es muy hermoso que le den esta importancia a la Violeta Porque ha sido una gran música y ha prevalecido durante muchos años en el tiempo Y yo creo que la música chilena en este momento está surgiendo bastante bien Que igual habría que darle un poco más de importancia quizás en el sentido laboral Más oportunidades Igual ahora me gusta que se abran estas instancias como para que todos puedan transmitir su música Lo que hacen y sobre todo en honor a la Violeta que es una gran artista Bueno, en este momento nos encontramos con Silvia Yáñez Parte de la agrupación de bordadores ¿Bordadores? Bordadoras Para olvidarme Está difícil Las bordadoras de Miramar, trabajamos en la anigrafía Ahora en este momento tenemos atrás un stand de los trabajos que están realizando Sí, mira, nosotros realizamos una obra realizada sobre Violeta Parra Que es esa, que está ahí La hicimos en conjunto con varias compañeras, con varias socias Una por ejemplo bordaron los pajaritos, otra bordaron las letras Otra bordaron las letras Ha sido uno de los espacios especiales para Sí, porque se relacionaba con la Violeta Ahí la tenemos representada en tocando su guitarra, su música Y aparte que también era bordadora También era bordadora y nosotros la respiramos a través de ella Con mucha alegría y mucho entusiasmo Los artistas valdivianos y nacionales Quisieron participar de esta celebración aquí en Valdivia Junto a toda la gente Muy bueno el show, muy bueno el espectáculo Y así también lo dijeron quienes presenciaron De esta gran conmemoración a Violeta Parra Y a la música chilena Esto ha sido todo por hoy Los dejamos con más cultura aquí en Más Retorno Bueno y eso fue, eso fue la música chilena Ahí sí, no queda, espérate Ahora sí le dimos cuerda Ahora sí Estuvimos a ir a un evento El señor Manguera, discúlpeme Me va a retar el señor Manguera Pero le voy a contar esta anidota Fuimos el día domingo Me llamó Víctor y me dijo Hola, ¿sabes qué? Hay que ir a celebrar Porque es el noveno aniversario de la región de los ríos Fuimos para allá Sí, pero después yo le dije Víctor, ¿sabes qué? Está todo pasando en la costanera Así que, chao Así que no preguntar acerca de la Voloco ni la Y nos fuimos directamente Hasta el sector del helipuerto de Valdivia Donde se estaba realizando una cicletada Exactamente, era una actividad Para promover, digamos, el cáncito No motorizado, ¿cierto? La actividad se llamaba entre 4 y 20 kilómetros por hora Y bueno, la protagonista es Karen Matias Karen Matias, sí, o Matias Como no sé cómo se pronunciará A ver, busquémoslo Sí, Matias Mira aquí Exacto, así mismo Y ella dio sus declaraciones Que esto lo vamos a ver en el informe también Pero, ¿qué te parece a ti y a usted? Y a ti Chubi también Que está detrás de la cámara El Chubi, ¿le gusta, no? Fue una instancia en que se cerró Por completo prácticamente la costanera, ¿cierto? Exacto, desde el terminal Hacia el helipuerto Exactamente Donde la gente podía andar En silla de rueda, en skate, en roller, en bicicleta Mira, ¿sabes qué es? No lo hablemos más Veámoslo en la siguiente nota Hemos llegado hasta la mismísima costanera de Valdivia Específicamente en el helipuerto Donde está a mi espalda todo pasando Una actividad que se llama Entre 4 y 20 kilómetros por hora Así nomás una iniciativa Que llama a la comunidad A usar el transporte no motorizado ¿Qué pasa? ¿Quién están? ¿Familias? ¿Niños? ¿Todo acá? Revisalo en www.marretorno.cl ¿Qué consiste el evento al día de hoy? En que queremos una ciudad inclusiva ¿A qué se refiere una ciudad inclusiva? Que es para todos No porque una persona sea discapacitada No tenga la opción de salir A andar por la calle en silla de ruedas Por ejemplo, acá han estado viendo La experiencia de andar en silla de ruedas O de andar con los ojos vendados Con un zarillo O pasar por diferentes pruebas Entonces, justamente buscar la inclusión Y la inclusión no solo del peatón Sino también de la bicicleta Del ciclista Entonces, aquí han tenido que aprender A valorar el respeto al peatón Y también invitamos al automóvil Que respete al ciclista Entonces, una cadena Y eso se llama La cadena de la solidaridad Para la inclusión Ahora, un poco de mi accidente fue Porque en Valdivia No existe inclusión Entonces, justamente fue en la calle Yungay con Maipú Que algunos se van a confundir Donde queda, pero es un cruce En ese cruce Es súper complicado Que transiten camiones Y sobre todo en horario Que no deberían transitar Y por eso que Deberían existir normas claras Buenas ciclovías Que lleguen a un punto Y así no hubiese pasado mi accidente Estamos junto a Pedro Jadwe Acá en el estalo Donde arreglan bicicleta Cuéntanos, Pedro ¿Cómo ves tú esta actividad? ¿Y cómo haces la reparación en bicicleta? ¿Qué estás enseñando el día de hoy? Bueno, esta actividad Creo que hoy día es algo espectacular Que están haciendo como ciudad Para motivar a la gente Que ande más en bicicleta Que, bueno, nosotros decir también Para que las cuiden Se preocupen de ella Ya que una buena mantención Los ayuda a tener un buen vehículo Que los va a transportar a todos lados Ademiru, cuéntanos un poco ¿Cómo está el evento del día de hoy? Y también, ¿cómo tú ves Si las calles están aptas De Valdivia Para transitar personas Con capacidades diferentes? Mire, en cuanto al evento Genial Porque así nos permite ver Y darnos cuenta La necesidad de estar bien Físicamente, mentalmente Así pudimos Junto con los amigos Que sí jugamos base y volante Y genial Muy buena la actividad En cuanto a las calles Sí, en realidad Bastante que desear No se puede transitar Ni como peatón Caminando Ni menos Imagínense en silla de ruedas Faltan hartas vías En que uno pueda transitar libremente Y reparar las calles Que igual hay harto Harto problema Los socavones Hoyos en cada esquina Primero que nada Hay que señalar a los niños Que respeten los signos del tránsito Los pasos peatonales Que anden en las bicicletas La forma adecuada Anden con un casco protector ¿No es cierto? En las noches Con una luz blanca Hacia adelante Y con una luz roja Hacia atrás ¿Ya? Y que la bicicleta Lo otro que sea La adecuada En el porte Y el tamaño Que anden con la O sea Con la señalización adecuada También la bicicleta Y de esta forma Más inclusión En Parabaldilla Nos despedimos Me voy en bicicleta Para el canal Nos vemos Hasta el próximo viernes Chau chau Más inclusión En Parabaldilla Fueron las mismas palabras De Karen Matias Lalo Ahora ¿Qué actividad viene? ¿Qué espacio viene? Ahora viene La sección Más esperada De todo Valdivia Y todos A los que ven Telefónica Del Sur Con el Hashtag Valdivia ¿Qué tema Tocamos? Esta semana Estuvimos hablando Algo relevante De lo que ocurrió En Valdivia Y toda la prensa Nacional Estuvo Pero en la mirada Valdivia Sí, estamos hablando De que La municipalidad Gastó Más de 37 millones De pesos En un evento A puerta cerrada Donde Trajeron a la mismísima Cecilia Poloco En un jet privado Que el jet privado Es de ella Pero El avión no vuela solo Y no vuela agua Con agua Esa es una interrogante Y ese es el Valdivia Habla de esta semana ¿Qué te parece a ti Como animador Estrella Oficial De más retorno? Como para pensarlo Cinco o seis veces ¿Por qué no hacerlo Con personas de acá quizás? Haber animado Esa actividad Y tanto dinero Gastarse en eso O sea Se puede gastar Una cantidad de plata Yo creo que sí Pero El motivo De haberlo hecho O la forma En que lo hicieron La puerta cerrada Es lo que genera La expectación Controversia Y controversia Exacto Porque claro Si lo hubiesen hecho Al aire libre Como la actividad Que se hizo Con Jordan Rudez Al aire libre Pero no sé cuántas Las horas Se habrá gastado Tampoco se dijo Pero fue para la gente Acá Fue solamente Para la elite Aunque Aunque estuvieron diciendo De que en realidad Eran unos fondos Totalmente aparte De que no fue Solamente la elite Sino que fueron Los oficiadores Los colaboradores Estilistas Oye ¿De qué estamos hablando? ¿De qué está hablando usted? De la cara Hashtag ValdiviaHala Lo puede comentar En Twitter Instagram En Facebook ¿Cómo lo pueden seguir En Facebook? Comente Le dante Más preguntas Y bueno Está nuestro espacio ¿Qué te pareció? ¿Te pareció bien? O no Que hayan dicho Que son fondos diferentes Mójate un poquito Mójate Vamos a ver Esto es ValdiviaHala O sea La verdad Es que es Vergonzoso Vergonzoso Porque Han invertido Una cantidad de plata En un evento Que más encima Era un evento Cerrado O sea No fue abierto Al público Si lo hubieran hecho Abierto a todas A la gente A los que realmente Invierten en este país Pero no fue así Entonces La verdad Es vergonzoso Es insólito Pueblo Amigo ¿Qué hay que te diga? Se gastan plata En traer Personas públicas Y Valdivia Sigue estancado Mira Yo ando Recorro todo el sur Puerto Montt Es impresionante Es impresionante Como crece O son De la misma forma Y Valdivia Tú lo ves Que no tiene No tiene ninguna construcción No tiene mall No tiene Y la vez pasada Se gastaron 20 palos En las piedras Que están Enfrente al Drimpo ¿Qué quieres que te diga? Me parece bastante vergonzoso En realidad Me parece Que Es inadmisible Que un municipio Se gaste tanta plata Sabiendo que hay Otras prioridades Está el tema De las calles Está el tema De las poblaciones Parece que Como que Se distribuye En el fondo Para solo un sector En Valdivia La riqueza Entonces Me parece Que es un derroche Un despilfarro De la municipalidad No sé O sea Un lujo Para 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 Los que Esa clase Que está ahí Que está presente Con ellos Porque saben Que tienen una educación Cívica Que si van a Votar por ellos Que Quizás su hijo Su familia Van a votar Por ellos Que Si es para celebrar Algo así Se gasta la plata Que hay gente Que realmente Necesita Hay lo absurdo Que se gasten Esos millones En un evento De De espectáculo Cuando hay gente Todavía hay En campamento acá Que no tienen luz No tienen agua Y en eso Se deben gastar Los fondos Que hay Del municipio Bueno Primero que nada No hay de extrañarse De los políticos Gastando recursos Que son de la gente Más cuando son eventos privados Cuando podrían hacer Quizás Hubiera sido algo De caridad O un hospital Hubieran traído Hospitales Una comuna No se olviden Que usted También puede Quijarse Llegar a nosotros A través de Másretorno Másretorno Arroba Gmail Punto com Y en nuestras Redes sociales Cierto También en Twitter En Más Retorno Local También en Facebook En Más Retorno Punto CL También en Instagram Más Retorno También Hashtag Más Retorno Y Hashtag Valdivia Habla Nunca se olviden Que igual queremos Darles las gracias Que cada viernes Se van sumando más Y hay polémica Me gusta eso Porque somos Un producto local Para la localidad También Recuerden que por ejemplo Los skaters Acá de Valdivia Hicieron una denuncia Usted también puede Ser protagonista De nuestro programa Cierto Obvio Los baches Siguen estando ahí Hay plata Para Moloco Pero no Para la calle Infinidades de cosas Y te voy a contar A ti también Quiero que me sigan Chubis Porque Llegamos a ustedes Gracias a Peluquería Hard Cintura de cabello Manicure Pedicure Corte de pelo Para hombre Y para mujer Todo En el salón De Peluquería Hard Ubicado en calle Esmeralda 612 No te olvides Esmeralda 612 Peluquería Hard Ahí sí Bravo Notable 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 Venga Ayúntale Esmeralda Ahí sí Le costó al hombre Le costó Cierto ¿Qué hizo usted? Ahí está Chubis Ahí está el Chubis El Chubis arranca Verán de Chubis Para que usted Ahí lo vio Y vio el pájaro también Nos vamos a ir ¿Ah? Nos vamos a ir A esta nota Que es para los secundarios De Valdivia Y que más que Valdivia Es la región Exacto Es una actividad Que nos va a contar Un poco El mismísimo Donde mismo Fue una actividad Que se realizó En la Zaval La Feria Explora Donde más de 200 Estudiantes Se presentaron Para dar a conocer Sus investigaciones De ciencia Ciertos profesores Y alumnos Participaron Entre la región Metropolitana Y la región De los ríos Se suman Más o menos Mil alumnos Y eran Cosas entretenidas Pero aquí Lo vamos a comentar Mejor Vemos ¿Qué estudios científicos Hicieron los alumnos Secundarios? Vamos a verlo Hola chicos Bueno estamos acá En el parque Zaval Donde se está realizando Una nueva versión De Explora Instancia que busca Que profesores Y estudiantes Se incentiven En la investigación En las ciencias Así que Vamos a ver Y estamos con chicos Del Hampton College Que nos van a contar Sobre su proyecto Hola Tu nombre Me llamo Sofía Riveros Yo me llamo Ángel Bregado Chicos Nos pueden comentar De qué trata Su proyecto Por favor Si obvio Nuestro proyecto Habla sobre El efecto De las hierbas medicinales El efecto antibiótico Sobre De bacterias Como la Chirichacoli Bueno Nuestro proyecto Se basaba En sacar El extracto Principal De las Distintas hierbas medicinales Como por ejemplo El El Boldo Bailagüen Etcétera Y colocarlas En siembras De bacterias De Chirichacoli Y ver Sus resultados Según un halo De inhibición Que se encuentra ahí En este caso El efecto antibiótico Que tendrían Algunos Algunas plantas Con el caso Del boldo El Bailagüen Para lo que es La alimentación De nosotros O sea Efecto antibiótico Ante agentes patógenos En nuestra alimentación Por lo tanto Esta investigación Da a luz De que efectivamente Las plantas medicinales Como el boldo Son efectivas Para el tratamiento De alguno De este tipo De doles Son ciertas enfermedades Relacionadas con bacterias Que sean patógenas O infecto contagioso Esto sería una buena noticia Digamos Porque Digamos Las plantas Son de fácil acceso Para la mayoría De las personas Exactamente Y cabe destacar Que estas plantas Son endémicas Son la mayoría Originaria De nuestro país Esta es la versión Número 13 Del Congreso Regional Escolar de Ciencia Y Tecnología Que se celebra Para la región De Los Ríos Y lo hacemos Acá en el centro De Feria Del Parque Zaval Ya históricamente Y en paralelo También tenemos El encuentro De científicos Polares Escolares Que es una instancia Que reúne Los trabajos De investigación Pero específicamente En el área Antártica Por una parte El Congreso Regional Explora Se eligen Cinco trabajos Que van a representar A la región En el Congreso Nacional De Explora Mientras que Los 22 trabajos Que están presentándose En el encuentro polar Compiten por un cupo Junto a los demás Representantes Del resto del país Por cinco cupos Que van a ir Van a tener la oportunidad Primero De presentar estos trabajos En Punta Arenas En el encuentro nacional De científicos polares Y de ahí Salen los ganadores Que van a tener la oportunidad De viajar Justamente A la Antártica Hola Para más retorno Nahuel Catalán Con su grupo Del Colegio Inmaculada Bueno El primer tema Es sobre Las propiedades Antibióticas De compuestos naturales Y se puede ver Que bueno Nosotros trabajamos En una placa De 96 pocillos Con diferentes concentraciones De ajo y ruda Y en la otra Con diferentes concentraciones De oxitetraciclina Que es un antibiótico Utilizado en salmoneras A menor densidad óptica Significa que hubo Un mejor resultado Ya que hay mayor Actividad antibiótica Aquí se puede notar Que el ajo A mayor concentración Tiene un mejor resultado Y que igual Los resultados Son bastante buenos Comparados con los De la ruda Y en la placa De control De la oxitetraciclina Se puede ver Que también A mayor concentración De un mejor resultado Se le puede dar El ajo Buscar la sustancia O el compuesto Que provoca Este efecto antibiótico Y dárselo al salmón Para no tener Que darle antibióticos Porque además Esos antibióticos Nosotros los absorbemos Y nos hace mal A nosotros Como seres humanos Lo que nosotros hicimos Fue que recolectamos 40 ejemplares De copepos De los dos intermariales De Playa Chica Y Playa Grande En Niebla La hipótesis Fue de que Tigreopus Que es esta especie Tigreopus Al vivir en un ambiente Donde existe Una gran variación Medioambiental Este es capaz De sobrevivir Y adaptarse Al estrés generado Por factores ambientales Los resultados De la Playa Chica Fueron que En el caso De las hembras Y los machos Los dos Disminuyeron Su largo Y su ancho total Al igual que La Playa Grande Eso indica Diferencias significativas Entre el año 2012 Y el 2016 El fenómeno Del niño Podría generar Grandes cambios A escala local El género Tigreopus Estaría altamente Adaptado Para sopesar Tales fluctuaciones Bueno y así Cubrimos la feria Explora Acá en los ríos Estén atentos A los resultados De los ganadores Quienes nos van a representar En Santiago Así que visiten www.masretorno.cl Y estamos de regreso Claramente Claro que sí El programa Para mí Víctor Se ha hecho Cada vez Más corto Que manera Pasarlo bien Junto a ustedes También que nos escriben A diario En Másretorno.com Recuerde que todas las notas Que nosotros hacemos Las subimos En nuestras redes sociales Tanto Instagram Twitter YouTube también YouTube Y en YouTube ¿Cuál es el canal? Más Retorno Pero con un signo más Ahí está Y la música Que coloca el chubis Cada vez Está Profesionalizando Es la idea ¿Cierto? Me gustó decir Profesionalizando Profesionalizando ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Así tan cual Queremos darle las gracias También a Kultedén Por las transmisiones Del día de hoy Viernes Y recuerden Que todos los viernes Después del noticiero Estamos con el programa Más Retorno Pasadito el noticiero Y como ya Un gusto Don Visto Se nos hizo corto El programa Lamentablemente Un saludo A Peluquería A Jara Al Chubis Al señor Manguera Que de repente Nos tira la oreja Es medio pesadito Pero es igual Salió nomás Hasta un nuevo Capítulo Demas Retorno Chau chau Para rezar el noticiero Más Retorno Chau chau Pila Más Retorno Arfor Más Rep 바람 Chau chau De repente